Cuatro personas estaban demasiado ilusionadas por conocer los restos de lo que en su momento fue el barco de pasajeros más grande del mundo, el Titanic, por lo que se adentraron en una expedición a bordo de un submarino para hacerlo. El viaje, por supuesto, estuvo a cargo de un piloto de nombre Hamish Harding y la unidad que se utilizó fue llamada Titán. A primeras horas de la mañana del pasado domingo 18 de junio del año 2023, el sumergible en el que viajaba Paul Henry Nargolet, Shazada Dawood y su hijo Suleman, también Stockton Rouge y por supuesto Harding, ingresó al Océano Atlántico y todo iba conforme a lo planeado, como regularmente sucedía, sin embargo, una hora y 45 minutos más tarde, se dejó de tener contacto con la unidad. Por supuesto, eso alertó a todos y a cada uno de los miembros del Ocean Gate Expedition, empresa propietaria de Titán que se dedica a realizar expediciones comerciales de investigación o militar, quienes de inmediato trataron de identificar la ubicación de la tripulación. Así descubrieron que el último lugar donde habían estado era a 900 millas de Cape Cod en el Atlántico Norte a una profundidad de unos 13 mil pies, por lo que incapaces de poder hacer algo, pidieron ayuda a las autoridades tanto nacionales como internacionales. Fue entonces que de inmediato la guardia costera estadounidense se puso en coordinación con la canadiense y con buques comerciales para iniciar la búsqueda. Gracias a ello, se pudieron desplegar sonoboyas en el mar, una especie de sonares para la detección de submarinos. Luego, un buque de expedición utilizó un tipo de radar para intentar localizar el sumergible bajo el agua y después al lugar llegaron aviones C-130 y P-8 de Canadá para ayudar en la movilización. Nos entendemos desde el operador del船, que el船 fue diseñado con una capacidad de discapacidad de 96 horas si hubiera una emergencia en el bar, así que estamos usando ese tiempo, haciendo el mejor uso de cada momento de ese tiempo para localizar el船. Así lo dio a conocer John Mugger, de la Guardia Costera de los Estados Unidos Americanos, a medios de comunicación. Sin embargo, al paso de los minutos y luego de las horas no se obtuvo nada más que una inquietante calma en el mar, pues no se detectaron rastros de titán por ningún lado, que si bien no significa el fin de la búsqueda, ni mucho menos si representa algo desalentador. ¿Cómo encontrar algo tan pequeño en el inmenso océano? Se cuestionaban especialistas e investigadores. Estamos profundamente agradecidos por la amplia ayuda que hemos recibido de varias agencias gubernamentales y empresas de aguas profundas en nuestros esfuerzos por restablecer el contacto con el sumergible, fue lo que publicó en un comunicado Ocean Gate, que para la grabación de este video aún no se ha logrado encontrar nada respecto a la embarcación de fibra de carbono y titanio de 6.7 metros de eslora, es decir, de la longitud de la proa hasta la popa. Se prevé que para el próximo jueves 22 de junio del año 2023, o sea, pasado mañana de cuando estoy grabando esto, por la mañana, las 96 horas que la tripulación contaba con oxígeno llegue a su fin, por lo que la búsqueda se ha convertido en una verdadera carrera en contrarreloj. Y algo que también se debe tomar en consideración es que el submarino se encuentra sellado con pernos desde el exterior, lo que significa que sin ayuda es imposible que los tripulantes escapen aún y si la unidad logra salir a flote. Que por cierto, como dato extra, las personas que van aquí adentro de este submarino es pura gente millonaria porque el recorrido vale alrededor de 2 millones de pesos mexicanos.